Reanudamos de nuevo la sesión con la mesa dedicada a descripciones e imaginarios. Hoy tenemos el gran honor y la suerte de contar con la presencia del profesor Andrés Ciudad Ruiz y de Antonio Rubial García. Andrés, voy a hacer una presentación de los dos, luego hablará su presentación el profesor Ciudad Ruiz y luego lo hará Antonio Rubial. Esa va a ser la dinámica de la mesa de hoy. Andrés Ciudad Ruiz es catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, doctor cum laude por la Facultad de Geografía e Historia de la misma universidad. Es un reconocido especialista de proyección internacional en el campo de la cultura maya y mesoamericana, comisario, asesor científico y documentalista en varias exposiciones nacionales e internacionales. Ha realizado y dirigido diversos proyectos de investigación en todos los campos de la arqueología maya. Se desempeña en las líneas de investigación de arqueología de Mesoamérica, como ya he dicho, de cultura maya, de la estructura sociopolítica y patrones de asentamiento en tierras altas de Guatemala, que es un proyecto de investigación. Ha fungido como presidente de la Sociedad Española de Estudios Mayas. Cuenta con algunas publicaciones referentes, liminares, para los que nos dedicamos al estudio de Yucatán, de la cultura maya y del periodo prehispánico, como religión y poder, arqueología de Aguatibia, Totonicapán, los mayas, las culturas de México antiguo, diásporas, migraciones y exilios en el mundo maya, arquitectura y urbanismo en una zona del Petén, Machaquila, entre otros. El profesor Antonio Rubial García es profesor investigador de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, autor de numerosos libros y artículos sobre la sociedad y la cultura en la Nueva España y en la Edad Media Europea, con un especial enfoque hacia las instituciones eclesiásticas y la religiosidad cristiana. Ha incursionado en la novela histórica y se ha distinguido por sus trabajos de alta divulgación relacionados con la historia de la vida cotidiana en México. Director del Seminario Interdisciplinario de Estudios Medievales y miembro del Seminario de Historia de la Iglesia, ambos de la UNAM. Fue galardonado con el Premio Universidad Nacional en el año 2008 en el área de investigación en humanidades. Es miembro de número de la Academia Mexicana de la Historia desde 2010 y miembro de la Sociedad Mexicana para el Estudio de las Religiones. Miembro emérito del Sistema Nacional de Investigación y también profesor emérito por la UNAM. Muchísimas gracias a los dos. Gracias por aceptar esta invitación. Es para mí un gran honor poder estar moderando esta mesa por lo que significan sus investigaciones y por ser un referente para todos los que nos dedicamos a los estudios mexicanos y, sobre todo, en mi caso, con el profesor también Andrés Ciudad Salaria Maya. Por lo tanto, un placer. Muchísimas gracias por su colaboración. Tienes la palabra. El uso de la voz, como se dice en México, que a mí me gusta tanto. El uso de la voz. Buenos días a todos. Quiero agradecer a la directora del Instituto de Investigaciones Históricas, la doctora Speckman Guerra, y también a la profesora de la Universidad de Salamanca, la profesora Álvarez Cuartero, su invitación para participar y estar aquí con todos ustedes con esta presentación. De un tema que es un poco complicadito para el área maya, porque cuando me he puesto a investigar un poco sobre las imágenes que podemos tener desde aquí, desde la metrópoli, de los primeros contactos con el mundo maya, me he dado cuenta de la escasez, la escasez documental que hay al respecto y, sobre todo, la monotonía en las reflexiones que surgen de ese primer encuentro entre españoles y nativos del área maya. Hay que remitirse fundamentalmente, primero, a 1502, a un encuentro fortuito que tiene Cristóbal Colón en su cuarto viaje, donde está tocando las costas de Honduras. Se piensa que es en torno a la isla de Guanaja, está tocando las islas de Honduras y cuando se está acercando cada vez más al continente, observa una embarcación que viene, comandada por unas 18 personas, lo cual ya nos da la primera versión de un manejo importante, de verdad, del conocimiento, por lo menos de los mares, que está ocupada esa canoa por algunos esclavos, pero fundamentalmente por mayas, esclavos mayas y gente que comanda esa navegación, que está circunvalando la península de Yucatán, seguramente, no ellos, pero sí la embarcación en sí, desde las costas de Campeche o del sur de Campeche, está circunvalando la península de Yucatán y está llegando a algunas regiones centroamericanas y Colón, que no hace una descripción perfecta del encuentro, porque para él es una cosa que no es muy importante en ese momento, lo que sí llama su atención es que esa gente que viene es una gente que tiene una mayor sofisticación de la que él se había encontrado hasta esos momentos en sus tres viajes anteriores. Y llama la atención en su escrito acerca de ello. Bueno, esto es algo diferente, las noticias que me dan, esta gente viene de un mundo mucho más sofisticado, más complejo del que yo conozco y, por lo tanto, hay una posibilidad de experiencia histórica muy importante para los agentes españoles. Describe también lo que llevan y eso es importante para nosotros desde una perspectiva arqueológica, ¿verdad? Y desde un punto de vista del conocimiento científico, porque entre otros productos, pues llevan algunos escasos objetos de oro, llevan objetos de jade y llegan a algunos productos como puede ser cacao y, bueno, pues eso, que lo llevan y que van a ser productos del comercio, de comercio con las poblaciones más al sur y fuera del área mesoamericana también, ¿no? Entonces, esa primera observación que nosotros tenemos, pues es muy importante para que se rearme la ansiedad de la metrópola española por descubrir esas tierras que se supone que tienen más sofisticación y, por lo tanto, más riqueza si encierran mayor cantidad de gente, porque estos primeros, estos navegantes que él encuentra, pues les dicen de dónde vienen y cómo son sus asentamientos. Entonces, bueno, pues esa perspectiva es muy importante que obtiene en el cuarto viaje y él les dice que dónde vienen y ellos les hablan de una provincia, de un territorio, ¿verdad?, que es el Miami, ¿no? Y que seguramente, pues eso va a proporcionar, pues, el nombre de después de los mayas. Otro contacto sucede como consecuencia de un naufragio, un naufragio de una expedición que manda el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, a las costas de Yucatán para explorar. Pero esta gente viene un… es decir, es una tierra de huracanes, es una tierra de grandes tormentas y en un momento determinado hay un naufragio del cual se van a salvar, entre comillas, ¿verdad?, se van a salvar once navegantes. Valdivia y cuatro compañeros son sacrificados inmediatamente, son sacrificados inmediatamente, según llegan a las costas yucatecas, e incluso, bueno, pues, con ellos se guisan algunos de sus… de las partes de los cuerpos de estos individuos, hay una gran fiesta. El resto de sus compañeros son obligados a observar esa fiesta y se espantan, se espantan según luego la versión que nos va a dar realmente de este suceso, Bernal Díaz del Castillo, que luego ahora comentaré un poco al respecto, ¿no?, y que evidentemente, claro, pues, el relato de Bernal, pues, es un relato descarnado, ¿no?, donde los españoles están espantados y quien se lo cuenta, ya veremos quien se lo cuenta a él, pues, va a tener sus intereses, evidentemente, en hacer sangre, ¿verdad?, de ese descarnamiento. En ampliarlo. El resto de sus compañeros, pues, son hechos prisioneros, están prisioneros ocho años, están prisioneros ocho años hasta que Cortés llega en una expedición donde ya va Bernal, y por eso él relata, llega Cortés y en esa expedición, pues, va a buscarles, va a buscarles, porque, bueno, pues, piensa que han desaparecido y él se pregunta por ellos, se pregunta por ellos, han muerto todos menos Jerónimo de Aguilar y Gonzalo de Guerrero, Jerónimo de Aguilar inmediatamente se pone de parte de Cortés, porque es liberado, y les informa, les informa sobre las características de las comunidades nativas, eso es interesante, ¿verdad?, porque ya es otro tipo de información diferente que la que está de Colón, porque, en realidad, lo que le interesa mucho a Cortés son las tásticas de guerra, la organización militar, la organización de las defensas y las riquezas que puedan tener estas gentes, ¿no?, y no son muchas, por otra parte, muchas de las que le pueda interesar a Cortés, digamos, podemos decirlo, ¿no?, mientras que la actitud de Gonzalo de Guerrero cuando llega a Cortés es totalmente diferente, él se ha logrado casar con una hija de un cacique, en Achancán, y cuando llegan, pues él ya, en realidad, viste y vive como un maya, y la descripción es interesante, ¿verdad?, que nos hace Bernal Díaz del Castillo, porque nos da una imagen de cómo es un maya y cómo se viste un poco un maya, este es un maya un poquito elitista, ¿no?, porque está casado con la hija del cacique, pero nos dice que tiene el cuerpo tatuado, que se ha horadado las orejas, que se ha abierto el septum nasal, que tiene ya, bueno, pues un tipo de peinado propio de los mayas, y que él, en realidad, pues, esa descripción que hace, que lo tiñe, evidentemente, en sus comentarios de salvajismo, pero es un comentario de cómo viste una persona en el siglo XVI, no maya, pero maya, digámoslo, en ese sentido, que nos pueda alejar también de unas imágenes de las que carecemos para ese momento desde una perspectiva científica de nosotros, ¿no?, carecemos, no sabemos, porque sí tenemos muchas imágenes durante el periodo clásico, de la élite, pero luego para estos momentos y en este nivel de población, ¿verdad?, en este nivel sociopolítico, pues no tenemos mucha información al respecto. Y Gonzalo de Guerrero, pues, al final no se asimila, no se va con Cortés, no solamente no se va con Cortés, sino que muere contra los españoles, perdón, lucha contra los españoles, y es más, termina muriendo luego ya en otras guerras, por ahí, por Chetumar y por el sur, pegando ya México con Guatemala, mientras que, pues, Aguilar se suma al ejército español y les informa de estas características económicas, físicas y, sobre todo, en las prácticas militares, que es lo que les interesa mucho a Cortés, aunque Cortés no piensa quedarse por allí, ni mucho menos esa va a ser su decisión. Bueno, entonces, bueno, no voy a hacer una lectura de esto, pero le dice Gonzalo de Guerrero, Gonzalo Guerrero a Aguilar, le dice, hermano Aguilar, yo soy casado y tengo tres hijos, y tienenme por cacique y capitán cuando hay guerras, y dos con Dios, que yo tengo labrada la cara y horadadas las orejas. ¿Qué dirán de mí desde que me vean esos españoles ir de esta manera? Y ya veis, estos son mis hijos, cuán bonicos son. O sea, que él le dice, mira, es imposible, ya tengo aquí mi familia, y yo, en realidad, soy de aquí, más que, prefiero quedarme aquí. Tanto Diego de Landa como Bernal, porque Diego de Landa luego, pues, recoge las informaciones de los documentos que obran en su poder y recogen esta versión de los sucesos y esta perspectiva. Lo dice fundamentalmente Bernal Díaz del Castillo, que está acompañando a Cortés en esa expedición, ¿verdad? Y que, bueno, pues, nos da algunas noticias que son interesantes. Por ejemplo, cuando, porque no recalan ahí, pero pasan por la costa y ven luces, nos dice cómo es la actual y muy turística hoy ciudad de Tulum. Y la apreciación que tiene y la que expone en su trabajo es que es una ciudad maravillosa, enorme, grandísima, con mucha riqueza, con unos edificios impresionantes. Él no la visita, pero está dando esa perspectiva porque lo están viendo desde la costa, en una navegación, pues, un poco como de cabotaje que están haciendo allí, porque están reconociendo, ellos no tienen interés de quedarse en Yucatán en estos momentos, ¿verdad? Y es interesante porque lo que traduce un poco esta opinión es que a los españoles, y eso se ve en el resto de los escritos, les va a interesar mucho magnificar ciertas cosas, porque su hazaña es mayor, ¿verdad? Y no solamente su hazaña es mayor, sino que al hilo de eso le van a dar a ellos, le van a dejar más responsabilidades y más libertad para sus actuaciones en el nuevo mundo. Otras noticias originales, interesantes, las tenemos ya de la mano de Hernán Cortés, que pasó por allí por Cozumel, ¿verdad? Incluso hace su primera misa allí en Cozumel. Pero Cozumel no tiene centros grandes realmente, no tiene centros mayas grandes, ¿no? Esta es la perspectiva que ve, pues no le llama mucho la atención. Quizá es más interesante la perspectiva que nos da como consecuencia de su viaje a las Igüedas. El viaje que hace, la jornada que hace tan tremenda, donde mata a los herederos de Montezuma y, por lo tanto, al emperador Mexica, porque él se lo lleva con él desde México. Pero él lo que quiere es su problema en esos momentos, en ese camino, aparte de los nobles que acompañan al heredero del Imperio Mexicano. Y algunos personajes más, es la revuelta de Cristóbal de Oliz que tiene allí en Honduras, y por eso inicia ese largo viaje, que le lleva de nuevo al mundo maya. Le lleva de nuevo al mundo maya, me voy a dedicar a esto, no voy a comentar el resto de acontecimiento, ¿no? Pero yo creo que antes, un poquito antes de comentar eso que sucede en el 1525, también comentar un poco la perspectiva que se alcanza, ya no en España, en Europa, podríamos decir, a partir del famoso Quinto Real, donde, bueno, pues hay que mandar al emperador. En España, y en este caso, en realidad, a Países Bajos, hay que mandar una quinta parte de lo que se está extrayendo, y hay una serie de objetos que viajan y que le dan una perspectiva distinta de la riqueza, de la elaboración, de los materiales con los que se elaboran determinado tipo de objetos de élite. Y Alberto Durero, que está en ese momento en la corte, en Bruselas, se entusiarma con lo que está llegando al conocer las curiosidades del tesoro azteca. Pero que es posible que incluso lleve algún códice maya, quizá, no lo sabemos muy bien, pero por algunas explicaciones, algunos investigadores como Michael Cove han pensado que ya va dentro de ese paquete, va alguna pieza o algunas piezas que se consiguen en la costa del Golfo Maya. Vi cosas maravillosas, ¿no? Maravillosas, explica las que son. Les dan un valor económico, aquí Durero, ¿verdad? Esto puede valer hasta 100.000 florines, ¿no? Pero, en cualquier caso, ya sí están informando sobre este tipo de sociedad, que yo no voy a comentar, ¿no? Pero es posible que ya vaya algún texto maya. Comento lo de Cortés, antes de lo de Alvarado. Porque Cortés, cuando hace ese viaje, pues visita la corte de Pazbolonacha, que está sentado en Izan Canac, es un gran cacique putún, y llega a verle a él. Llega a verle a él porque él llega y dice, bueno, ¿cómo puedo llegar mejor a Honduras? Hay que pasar toda la península de Yucatán. Y no tiene barcos Cortés, porque los ha destrozado, precisamente, para iniciar su aventura personal, ¿no? Entonces, dice, no quiero construir otra vez barcos de esa capital, y entonces, ¿cómo puedo llegar? Y muy interesante, porque Pazbolonachalo le dice, sí, sí, yo te puedo dar guías que te van a llevar y te puedo dar dos mapas que tenemos. Es decir, que los mayas ya tienen mapas. En esa sociedad sofisticada, pues resulta que tienen mapas, claro. Tienen mapas, dice, y además lo conozco muy bien, porque yo allí tengo un hermano en Nito, en un sitio que es Nito, que se ha hecho muy poca arqueología de Nito, porque lo tengo allí en una embajada comercial, una embajada comercial, y tengo allí un hermano actualmente, ha ido con, claro, con una gran caravana, me imagino que una caravana armada, donde se están comentando que este es un mundo muy internacional, que ya lo había observado color en realidad, pero que él ahora lo constata, pues, 20 años, 23 años más tarde, Cortés, diciendo, como una caravana comercial que nos trae productos. Claro, Nito está situado ya en Honduras, está en el Golfo del Río Dulce, ¿no? Entre Honduras y Guatemala, y ya ese es el camino a todo el resto de América Central, con todo lo que contiene, ¿no? Es la parte de la tierra del oro, en buena medida, ¿no? Y eso, bueno, pues, nos describe edificios ya monumentales, la casa del Café, porque a él le aloja en un palacio, nos describe también parte de sus templos. Entonces, bueno, pues, digamos que va proporcionando, este relato lo hace él en su quinta carta de relación que manda el emperador, ¿verdad? Y por lo tanto está proporcionando una idea también de un mundo complejo, de un mundo muy elaborado, nos habla también de cierta jerarquía que hay, a Paz Bolón, a Chano le dice, no te preocupes, que no te voy a hacer nada, que yo me voy, me voy de aquí, porque el Vaca, una corte de Tlaxcaltecas y de gente, en esa misión, porque en realidad tiene que luchar contra los españoles, contra Cristóbal de Olí, y eso ya son palabras también muy mayores, ¿no? Una especie de ejército. Bueno, él le pasa, Paz Bolón, a Chano, le pasa a el área del Petanizá, a la área de Izá, un área muy interesante en Guatemala, ¿verdad? Porque ahí no se va a producir la conquista hasta 1697, es decir, casi siglo XVIII. Y la observación que él nos da también va a ser muy interesante de ese mundo. Evidentemente, las apreciaciones que hace están llenas muchas veces de desprecio, más que de admiración, también de admiración por cierto tipo de cosas, ¿no? Y es interesante para reconstruir el mundo maya, porque él cuando llega al territorio de Canek, que es el gobernante de Nojpetén en esos momentos, o Tallasal, como se conoce hoy día, en realidad, cuando llega con todo ese tropón, ¿verdad? Aunque manda gente adelantada, pero lleva un montón de gente, y ese mundo está tan interconectado que las noticias se saben mucho antes de que él llegue con toda esta gente, evidentemente. Canek, haréis puesto allí una serie de vigías para que le avisen, y cuando está llegando a la orilla del lago, Tallasal está en una isla, dentro del lago Petaniza, cuando llega a la orilla del lago, pues acampa en la orilla del lago, no se quiere meter, pero dice, ¿cómo entramos allí hasta la isla? ¿Qué profundidad tiene esto? ¿Cómo llego yo allí? ¿Me llevo a todos estos? ¿Cómo puedo llegar? Esto, en realidad, ve venir una gran cantidad de canoas con gente, y ahí ya nos empieza a explicar muy bien de tácticas de navegación, de tácticas militares, de gente envijada, de gente pintada de rojo, de gente que va dando gritos, que va sonando caracolas, es decir, de unas tácticas de cómo se comportan, pues chillando todos un poco para amedrentar, a ver si logran, pues, asustarles si se quieren ir o no se quieren ir. Entonces, están llegando y Canek, al final, pues, le invita a ir a Tallasal. A Tallasal y observa Cortés de primera mano, porque le hacen una visita a la ciudad, cómo son sus templos. Es muy interesante, por lo luego Andrés de Avendaño lo va a confirmar, cuando pasa al gran templo, él se espanta, se espanta, es algo que nosotros no podemos percibir muy bien en arqueología, pero ya sí hemos percibido sobre determinado tipo de noticias, porque el templo interiormente está lleno de sangre y huele fatal, claro, la sangre está descompuesta, y más en todos los sitios, pero ahí en Petén, pues, imagínense, ¿no? Y entonces se espanta, pero él tiene prisa por llegar a Honduras, es que tiene prisa, o sea, no puede pararse a resolver, entre comillas, esa situación, ¿no? Y se instala también, ve que tiene libros, ve que tiene libros, lo cual, pues, también, bueno, pues, toma nota de ello, y el caballo de Cortés se había despeñado, o sea, había perdido el unto, dice en el texto, ¿no? Se había despeñado y tenía una pata, estaba muy chueca, y como, porque él le pide que sigan llevándole gente hacia Honduras, que es su problema, ¿no? Le pide a Canek, Canek, con tal de sacárselo de encima, le dice, sí, te vas a llevar un montón de los nuestros y que te vayan llevando, y por los caminos más fáciles, porque además, le dice Canek, porque yo tengo allí cerca unos cacahuateros, y tengo campos de cacao. Es interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso nos habla del territorio político. Los territorios políticos en Mesoamérica son discontinuos. Es como que este hombre tiene allí campos de cacao, pero esto, ¿qué pasa aquí? Si este no es territorio suyo, pero sí es suyo. Es decir, lo que pasa es que no tiene un territorio continuo, sino que tiene por determinado tipo de estructura política, ese diseño, y tiene allí, pues, gente, gente suya, gente de Izá, gente del Petanizá, que pueden estar desplazados allí y controlan esas pequeñas parcelas de territorio con su producción que luego van a llevar, pues, a la corte. Es decir, que ese tipo de informaciones son muy interesantes para luego recomponer prácticas culturales que muchas veces se nos escapan, porque, claro, es muy difícil de percibir este tipo de situación arqueológicamente, ¿no? Es decir, yo puedo percibir muy bien un territorio que tiene una continuidad y la cultura material, pues, es homogénea en ese territorio, en ese momento, pero si resulta que hay cultura material muy similar a los de la Oc, pero hay un hueco enorme, dices, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo ha podido llegar? Y, sobre todo, el parentesco que hay, o sea, gente que es desplazada y que puede ocupar territorios distintos. Entonces, esas apreciaciones nos dan muy bien. Distintas y mucho más difíciles de digerir son las que nos proporciona Pedro de Alvarado, un hombre muy controvertido, ¿verdad? En fin, porque la que, con una gran experiencia, ¿verdad? Realmente en Mesoamérica ha estado en México, en Tenochtitlán, él ha participado también en cuestiones de conquista del oeste de México, en fin, ha venido también, antes había estado en algunos otros sitios, en Honduras, y él vence a Tecúnumán, al capitán en ese momento del ejército Kiché, pero en la narración es algo maravilloso, ¿verdad? Porque él es el primero que dice cuando mata a Tecúnumán, en realidad recoge, como la población lo comenta, que Tecúnumán se ha convertido en un águila realmente. Es decir, el alma de Tecúnumán se ha superpuesto a esa debacle de batalla y se ha convertido en un águila y ha volado a los cielos, es decir, como una divinidad, de tal manera que queda como un héroe cultural en la construcción de los héroes culturales, ¿verdad? Muy bien, gracias. Interesante cómo esta misma batalla y esta conquista, porque él se lleva a unos auxiliares que vienen de Puebla, el ejército de Pedro Alvarado en realidad son X españoles, pero luego son todas esas gente que vienen de Puebla y que participan en la batalla, que se llevan a sus familias y que luego se van a instalar en el altiplano de Guatemala, en Chimaltenango, en Santiago de Guatemala y en algunos otros sitios. Y este lienzo de Cuauquecholan, de San Martín, en Guaquechula, en Puebla, pues es confeccionado por ellos mismos, es su perspectiva, es la perspectiva indígena, en realidad es una perspectiva que tiene mucho de batalla, pero que habla de caminos, que habla de vías, que habla de tácticas de guerra, que habla de defensas, claro, muchas de estas defensas son inestables, que no son materiales, son materiales orgánicos y por lo tanto luego muy difíciles de seguir desde una perspectiva arqueológica, por ejemplo, pero habla también de topónimos, habla de escenas, es decir, es una documentación muy interesante que no lo hacen los españoles, no es una perspectiva, pero sí como consecuencia de esos actos, ¿verdad?, esa nueva perspectiva. Bueno, la quinta carta de relación que hemos comentado y un último personaje que quiero comentar, no me da tiempo más, es Francisco de Montejo, ¿no?, que intentó crear, fundar una ciudad en Chichen Itzá, una ciudad de Ciudad Real, en 1533. Montejo el Viejo, que obtuvo la capítulo de la acción de Diego Velázquez en Cuba para la conquista de Yucatán, ¿verdad?, y la colonización de Yucatán y que no tuvo éxito, fue su sobrino después el que la concluyó, fue muy lenta ese proceso, fue muy lento, hasta el año 46 el sobrino no lo consigue, y algunos arqueólogos han propuesto que frente a la plaza del mercado, en un espacio que hay, pudo pretender mover piedras, porque en realidad él lo que se da cuenta y nos dice la percepción, y la gente de ella es la más mala y de más tradiciones que haya en todo al descubierto, que nunca han muerto cristianos si no hay tradición, ni han dado guerra si no sobre paz. ninguna verdad hallé en ninguna cosa que pudiese aprovechar. Pero nos dice también que este espacio es un espacio que contiene una gran cantidad de piedra para la construcción de una nueva ciudad. Él fracasa, pero no solamente fracasa aquí, sino fracasa en todo el proceso, porque tiene que ser su sobrino el que termine. Y algunos investigadores proponen que frente a la plaza del mercado hay un espacio donde ha habido una gran manipulación de piedra. Es difícil saber cuándo se manipula eso, ¿verdad? ¿En qué época? Porque eso… Pero proponen que ese espacio podría ser. Finalmente, pues Diego de Landa es un personaje muy famoso para darnos una perspectiva, ¿verdad? También la da a las casas para el altiplano de Guatemala. Y los dos nos informan, nos hacen en realidad unas grandes etnografías. Nos proponen unas grandes etnografías que nos permiten un gran conocimiento de esas poblaciones. Con intenciones totalmente distintas, eso sí. Porque mientras que las casas quieren crear una evangelización pacífica y una conquista pacífica, es decir, un poco utopía en la vera paz, y además, después de una enorme polémica con la Iglesia y las autoridades españolas, las cuales, pues, quizás tienen mucho más conocimiento que yo, ¿verdad? Diego de Landa, el franciscano Diego de Landa, no tiene esa pretensión. En realidad, él tiene una actitud terrible con los nativos yucatecos, porque enterado, enterado de un hecho irreal, ¿verdad? De que hay una crucifixión de un niño en torno a la cueva de Balancanché, no fue muy interesante desde un punto de vista de la concepción del espacio maya, porque, si se dan cuenta, en la parte superior… Bueno, pues, en la parte superior, toda esta bóveda celeste que está llena de estalactitas, hay una estalactita central que se une con la Tierra, y esta cueva tiene una laguna, una laguna que no tiene más allá de 20 o 30 centímetros de profundidad el agua, depende de la época de lluvias, va oscilando, y ha sido objeto de cultos a lo largo de toda la historia yucateca que conozcamos, ¿verdad? Y es una imagen como del cielo y la tierra y el inframundo y todo esto. Bueno, seguramente allí se están haciendo actos rituales durante un largo periodo. Él recibe la noticia de interesada, políticamente interesada también, ¿verdad? De gente, porque la gente de Maní se está negando a pagar impuestos, se está negando a una serie de cosas y dice, bueno, esto lo vamos a corregir, ¿no? De que ha habido un sacrificio donde ha habido una crucifixión de un niño, y entonces decide hacer un auto de fe de Maní, como consecuencia de ello quema miles de objetos, quedan más de 27 libros, destrozan pues todo tipo de cultura material que ellos observen que pueden tener una connotación ritual, simbólica o ideológica, en un acto que es tremendo porque luego hay muchos actos de fe que hacen lo mismo, no con tanta brutalidad, ¿verdad? Pero nos relata la relación de las cosas de Yucatán, cuya copia está hoy en la Academia de la Historia de Madrid, ¿verdad? Y donde nos expone cómo es la vida, cómo es la vida de la sociedad nativa en el Yucatán del siglo XVI. Entre otros nos dice que hay una escritura que es alfabética, que nos ha costado muchísimo, muchísimo llegar al desciframiento por muchas causas que no me puedo detener aquí, nos habla cómo funcionan los calendarios, cómo se puede trasladar el calendario maya al calendario gregoriano, lo cual, porque es muy difícil saber esta cuestión y de hecho todavía hay una gran polémica acerca de cómo podemos contar, cuidado, la primera vez que contamos con fechas fijas, o sea que no podemos decir, no, es que esto por carbono 14, por gloro-tronología, por lo que queramos, ¿no? No, 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 esto está año, el 12 de agosto del año 720, punto, no hay, no podemos estar calibrando al respecto, ¿no? Y nos dice cómo se comporta, pero además nos relata muy bien cómo son los edificios, de qué están hechos, cómo se hacen, cuáles son las comidas, cuáles son los rituales, es decir, la información es infinita realmente en esta gran etnografía que son la relación de las cosas de Yucatán. Pero, con esto termino, porque ya me ha llegado la hora, pero, sin embargo, bueno, ha costado mucho, no se descubrió hasta el siglo XIX y luego pues ha costado mucho que algunos investigadores hayan trabajado de manera importante e interesante con este manuscrito y con otras muchas noticias que nos hubieran llevado a una comprensión de ese mundo, pues mucho más rápida, mucho más fácil, más profunda. Muchas gracias. Muchas gracias. Y lo tengo aquí. Por cierto, Francisco de Montejo era de Salamanca, o sea que es interesante. Bueno, Antonio, se van a cambiar. Gracias. 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 Buenas tardes. Bueno, pues vamos a dar inicio a esta segunda parte del ciclo de este congreso. Agradezco la invitación que me han hecho tanto la Universidad de México como la Universidad de Salamanca y la Casa de América. Y yo voy a hablar un poco de la idea que se tiene de América en Europa. Generalmente nos movemos en lugares comunes. El lugar común es algo que es muy cómodo, no nos cuestiona. El lugar común es cosas que todo el mundo sabe, son verdades absolutas. Y esos lugares comunes son incuestionables y muchas veces se repiten y se repiten y se repiten para que la gente se sienta segura y cómoda. Pero el lugar común tiene un peligro. El lugar común justifica, es un prejuicio, justifica la explotación, justifica que el otro es distinto a mí, por lo tanto yo soy superior. Y todos estos lugares comunes, vamos a ver, van a marcar mucho de lo que fue la visión que se tuvo del indio americano en Europa, en general en Europa. Esos lugares comunes comenzaron a construirse prácticamente desde la Edad Media. Aún antes de que se descubriera América, ya el europeo había generado una idea del otro como un salvaje o como un infiel, en el caso de los musulmanes. Generalmente esto se definía a partir del cristianismo y por lo tanto el otro era el no cristiano, el que no profesaba la verdadera fe. Y se habían generado ya desde la antigüedad y en la Edad Media se repitieron estos mitos, estos mitos geográficos sobre qué era esta realidad que estaba más allá de Europa. Los mitos bíblicos, la tierra tripartita, los mitos clásicos, la fuente de la eterna juventud, las amazonas, la famosa Atlántida. Muchos mitos medievales que surgieron precisamente a partir de los primeros viajes que los vikingos hicieron hacia el Atlántico. Los viajes de San Brandán a una tierra que se llamaba Brasil. Todos estos toponímicos los vemos en América porque fue lo que definió también esta percepción de América como este lugar mítico. El paraíso terrenal, el lugar de Brasil, de las amazonas. Las cruzadas pusieron en contacto al mundo europeo con China, sobre todo a partir de la invasión mongola y de la gran presencia de una ruta de la seda que permitió a través de la ruta de la seda tener contacto con este lejano continente. China se convirtió en un elemento fundamental de la percepción del otro. Era una alta civilización, no eran musulmanes y por lo tanto China es el otro civilizado. Y China va a tener una fuerte presencia en el descubrimiento de América. Recuerdan que cuando Colón llega a América, piensa que es la India o China. De hecho, la palabra indio viene de ahí. Y este error, digamos, de percepción, pues fue lo que definió a América. Y vamos a ver en el imaginario, pues esto va a ser muy importante. Tienen aquí una carta de Paolo Pozzo Toscanelli, que es la carta sobre la cual se basó Cristóbal Colón para su imagen de lo que era ese otro que era Asia, mucho más cerca de lo que estaba. Y literalmente se topa con América. Tienen, bueno, la idea que se tiene ya en los beatos, estos famosos mapas imaginarios de las tres partes del mundo. Las tres partes del mundo tienen que ver con los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Recuerdan que la maldición de Noé hacia a Cam, porque Cam fue el que enseñó que su padre estaba desnudo, diseñó a sus hermanos, y esta imagen es muy bonita porque está avergonzado, los hermanos de ver a su papá desnudo, y Cam burlándose de su padre. Y recuerdan la maldición, Cam, los hijos de Cam serán esclavos de los hijos de Sem y los hijos de Jafet. De ahí se justifica la esclavización de los africanos, que son los supuestos descendientes de Cam. La idea de los reyes magos también es otra idea de los tres continentes, una idea que surgió más bien tardíamente, de que cada uno de los reyes representaba uno de los continentes. Y todos estos mitos, como la confusión de las lenguas, la Torre de Babel, eso marcó la visión que se tuvo después de América. América tuvo que ser traducida en términos bíblicos, y solamente a partir de la traducción bíblica pudo entenderse. Tenía que haber venido después de la Torre de Babel, porque había muchas lenguas. Y junto con esos mitos bíblicos estaban los mitos clásicos. Tienen algunos ejemplos, los mitos clásicos, los seres que habitaban en las márgenes del mundo, los blemis, los estregones, los sinocéfalos, esos seres que estaban en algún lado, en las márgenes del mundo, y que nunca se encontraron, por supuesto, pero que vamos a ver, van a tener un fuerte impacto cuando se descubra América, porque van a comenzar a buscar a esos seres en este territorio. Bueno, vean la imagen de los hombres perros, muy bonita, porque son hombres perros, pero viven en ciudades, ¿verdad? Por supuesto, el tema de las Amazonas, ¿no? Es otro de los grandes temas que vamos a ver se repiten y se repiten a lo largo de la historia. Incluso van a marcar muchas de las iconografías sobre América. La famosa tierra del prestejo, no voy a detener ya aquí. Este es un mapa fascinante de un turco, Piri Reis. El Imperio Turco ya estaba muy consciente del descubrimiento de América, ¿no? Y llegaban, no sabemos por qué medios, muchos de los mapas que se estaban elaborando en Europa, y Piri Reis está haciendo este mapa fascinante de América, donde aparecen, si ustedes se pueden fijar ahí, unos destrigones, unos hombres perros, ¿no? como en la tradición europea. En este mapa del Atlas Miller, de 19, hecho para Manuel I de Portugal, en este mapa aparecen ya las primeras representaciones de estos indios con plumas. Eso va a ser una representación que va a tener mucho que ver con una imagen que se tiene de América como salvaje, y sobre todo por una representación, este es Américo Vespucho, ¿no? Descubriendo a América, ¿no? Un sentido, una América frondosa, una mujer que está en una hamaca, ¿no? Con todo el sentido este casi erótico de conquista, ¿no? Y en alrededor de 1505 aparecen las cartas de Américo Vespucho, ilustradas en Alemania, y aparece la primera representación del indio, ¿no? El indio, obviamente, es el indio sudamericano, el indio de las islas, y vamos a ver, la pluma es el principal, digamos, objeto que lo define, ¿no? La pluma y otro elemento, el canibalismo, ¿no? Bueno, ustedes ahí, restos humanos colgados de los techos, ¿no? El salvaje se va a definir así, como un ser que es malévolo, ¿no? Lo vemos un poco en la visión que nos mostró el maestro. Un ser malévolo, un ser perverso, ¿no? Un ser que hace sacrificios humanos, y además es caníbal, ¿no? Esta visión justifica la conquista, ¿no? Es una de las grandes justificaciones de la conquista, y esta marca del indio caníbal va a verse continuamente representada a lo largo del tiempo, ¿no? Claro, el primer contacto que tienen los europeos con América es con estos grupos de las islas, ¿no? Los taínos, ¿no? Estas son algunos objetos de estas culturas del Caribe, ¿no? Y una de las primeras imágenes que aparece en esta visión de los indios del Caribe es que son el buen salvaje, ¿no? Junto al mal salvaje, el caníbal, ¿no? El buen salvaje es una imagen también imaginaria donde se está tomando una idea griega de la Arcadia, ¿no? Este es el lugar, la Edad Dorada, ¿no? Donde el hombre vivía en contacto con la naturaleza, ¿no? Vivía desnudo, no tenía necesidades, vivía en armonía con la naturaleza, tomaba de la naturaleza lo que quería, y esta idea de que en América existe el buen salvaje, ¿no? Es un territorio lleno de selvas, con una naturaleza pródiga, y con la posibilidad, además, de prácticamente no trabajar para vivir, ¿no? Entonces, esta idea del hombre que vive en contacto con la naturaleza es una idea que el Renacimiento desarrolló mucho. Montaigne, por ejemplo, ponía como ejemplo estas civilizaciones como civilizaciones que vivían en un mundo feliz, no contaminadas por la propiedad privada o por el anhelo de riqueza, porque esto era lo que había contaminado al hombre europeo, ¿no? Y el hombre europeo está como utilizando a los americanos, a los indios americanos, como un modelo para confrontar los grandes vicios de la civilización europea, ¿no? Aquí tienen esta imagen de Theodore de Brie, un grabador holandés, flamenco, de fines del siglo XVI, está mostrando a estos indígenas que están llevándoles el oro a los españoles, ¿no? Este, como si no tuvieran aprecio por el oro, ¿no? Se los están ofreciendo a cambio de baratijas, ¿no? A cambio de espejitos, ¿no? Esa imagen de América ya comienza a impactar desde muy temprano. Tomás Moore está escribiendo su utopía cuando se están descubriendo las islas, ¿no? Y él piensa su utopía precisamente en estas islas que se están descubriendo, ¿no? En algunas de esas islas hay una isla que se llama Utopía, donde todo es perfecto, ¿no? Está en medio del Atlántico, los habitantes viven los principios cristianos, podríamos decir, una especie de comunismo primitivo, ¿no? No hay propiedad privada, la gente elige a sus representantes, ¿no? Es un Estado ideal, ¿no? Y entonces vamos a ver cómo en América se van a comenzar a depositar estas utopías y estos mitos que se han generado durante mucho tiempo a lo largo de todo este periodo, ¿no? La mañana ya vimos esta visión, digamos, de la cartografía, ¿no? Esta visión un poco deformada, ¿no? De lo que era el mundo que se estaba descubriendo, cuando todavía América no está definida, por ejemplo, en este mapa de Martin Waldes Müller en 1507, ¿no? Este es el primer mapa donde aparece el nombre de América, ¿no? Para definir ese territorio, y no Colombia, ¿no? Que se iba a llamar Colombia por Colón, bueno, se le llamó América por Américo Vespucho, que fue el primero que dijo, esto no es Asia, esto es un nuevo continente. En estas percepciones que se tienen del indio, no solamente están estas imágenes, digamos, del indio salvaje, del indio caníbal o del buen salvaje, sino también vamos a comenzar a ver imágenes que comienzan a llegar a partir de la conquista de Cortés, ¿no? Cortés está descubriendo un mundo, a los europeos, que no es un mundo de salvajes, ¿no? No son los indígenas del Caribe, ¿no? Son pueblos altamente civilizados, con estructuras políticas, administrativas, con jueces, con edificios, con ciudades, con comercio, con mercados, ¿no? Es un mundo que no se esperaban encontrar, ¿no? Y junto con esta percepción que dan las cartas de relación de Cortés, está también la llegada de nativos, ¿no? América. Esta es una serie de grabados que tiene este señor Christopher Weitz, del libro de los trajes, ¿no? De unos indígenas, de nativos de México, que llevó Hernán Cortés a Europa y que comenzaron a ser dibujados, ¿no? Esos dibujos son interesantísimos porque nos están mostrando ya una imagen real del indígena, ¿no? Sin embargo, las plumas están ahí presentes, ¿no? Los productos nativos, en fin. Esa imagen siempre se mantuvo como una imagen de el indio es un salvaje, pero vive en una civilización, ¿no? Esta es esta paradoja, vamos a ver, va a ser constante a lo largo de las imágenes que les voy a mostrar, pero aquí tenemos una excepción, ¿no? La excepción es precisamente estas décadas del nuevo mundo de Antonio de Herrera, ¿no? Una crónica de la conquista de América, ¿no? Es fascinante porque, sobre todo, las portadas de estos libros de estas décadas nos muestran el conocimiento que tuvo el grabador europeo de códices, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí en la parte de... A ver si se puede ver aquí en esta parte, ¿no? Pero tomadas, obviamente, de códices, ¿no? No es el indígena con penachos, no son los indígenas que llevaron a Europa con plumas, ¿no? Sino son ya una visión mucho más objetiva de lo que era el mundo indígena a partir del conocimiento de los códices. Otra imagen que también comenzó a llegar de América fue la imagen de la conquista, ¿no? La imagen de la conquista y de los brutales actos que los españoles estaban cometiendo durante, sobre todo, la conquista del Caribe, ¿no? Esto se lo debemos a Fribert Tolomé de las Casas, ¿no? Fribert Tolomé de las Casas, en su afán de esta defensa de los indios, de la denostación de la encomienda, escribió un texto que se llama La brevísima relación de la destrucción de las indias. Este texto fue determinante para crear la leyenda negra sobre la conquista española. Este, es una conquista devastadora, ¿no? Y Teodor de Brie, este grabador flamenco del que hablamos, pues nos muestra estas dos visiones. Por un lado la visión del indio como caníbal, ¿no? Tienen aquí en la parte derecha, están haciendo un banquete con piernas, brazos y costillas, ¿no? Es una especie de barbecue, ¿no? En este, con restos humanos. Y del otro lado, ¿quiénes son más salvajes, no? Los españoles que usan perros para, como armas de guerra, o que han matado a cientos de indios, o los queman, o los destrozan poblados, matan a hombres, mujeres y niños, ¿no? Esta visión que nos da las casas tan terrible de la conquista, ¿no? Y que contrasta igualmente con lo terrible que era también el mundo indígena, ¿no? Esta visión del caníbal. Esto lo vimos en la mañana, este famoso mapa que... La Ciudad de México, Tenochtitla, que hizo... Se publicó en Nuremberg en 1524, ilustrando las cartas de Cortés, ¿no? Aparece una ciudad de México muy idealizada, parece incluso que fue una imagen copiada de un códice, o por lo menos de una imagen indígena, ¿no? Que llegó a Europa, y es la versión europea de esta imagen, de este códice. La Ciudad de México como una ciudad llena de canales, pero lo que me interesa aquí mostrar es el centro, el centro de la ciudad, donde uno de los temas más importantes es el culto satánico que se hace en estas ciudades, ¿no? El culto satánico que es sacrificios humanos a dioses muy crueles, ¿no? Incluso ahí está el Zompantli, ¿no? El lugar donde se ponían los cráneos de los sacrificados. Está, bueno, una visión bastante negativa. El mapa de Nuremberg tuvo un gran éxito en Europa, como vimos en la sesión de la mañana, ¿no? Se copió en una gran cantidad de textos sobre ciudades, sobre el mundo. Ramusio, Navigatione Viaggi, que publicó en Venecia en 1056, se basa en este mapa. Comienza a desaparecer en algunos de estos mapas esta carga, digamos, negativa, sobre todo del centro de la ciudad donde está el Templo Mayor y el Zompantli, pero en general esta es la imagen que se conservó de América y sobre todo de Tenochtitlán en Europa. Lo fascinante de estas imágenes es que nos están dando una visión deformada de la realidad, ¿no? Vemos, por ejemplo, edificios que son europeos, torreones, estandartes, visiones que no tienen nada que ver con la realidad americana y eso va a ser una constante a lo largo de este periodo, ¿no? Más o menos por 1530, 40, llega también a Europa el Plano de Uppsala, ¿no? Santa Cruz, que es el cosmógrafo del reino, lo copia, ¿no? Tenemos una copia del Plano de Santa Cruz y una copia del Plano de Uppsala en la Universidad de Uppsala en Suecia. Y este mapa es un mapa fascinante, es un mapa elaborado por indígenas, ¿no? Que también va a completar esta visión de lo que es esta ciudad lacustre, ¿no? Una ciudad llena de canales, en medio de una laguna y que siempre se le compara con Venecia, ¿no? Y vamos a ver este tema en las generalizaciones de los lugares comunes se va a unir a los grandes mitos de América, ¿no? En América hay una Venecia, en América hay una ciudad lacustre con canales, ¿no? Aquí tienen el Plano de Alonso de Santa Cruz, ¿no? Este que es la copia del Plano de Uppsala. Y también está llegando, junto con todos estos planos y objetos, están llegando también los maravillosos objetos de arte plumario, ¿no? Los indígenas desde la época prehispánica hacen mosaicos de plumas, utilizan las plumas de la riqueza de las aves que hay en América, ¿no? Las utilizan como para pintar literalmente con plumas. Y esta visión, vamos a ver, va a convertirse también en otra de las visiones que se tienen de América en Europa, ¿no? Es un arte refinado, es un arte, obviamente, en este caso, es un arte cristiano, ¿no? Pero, curiosamente, en las colecciones de maravillas, en estas von der Kamere, que son las colecciones que tenían los reyes y los señores en Europa, esto pasa a la sección de naturalia, ¿no? No a la sección de las civilizaciones, ¿no? Las civilizaciones son otra cosa y eso son naturalia, es decir, son cosas como los nativos, ¿no? A fines del siglo XVI comienza a pintarse en una iconografía la que lo decía César Erripa, América, de esta forma, ¿no? América es una amazona, ¿no? Es una mujer que trae un arco y una flecha tapizando un cocodrilo y tiene también una, por ahí la cabeza humana que está debajo de su pie, nos muestra de nuevo la imagen del canibalismo, ¿no? Junto con esas imágenes, digamos, de los indios salvajes, ¿no? Los lugares comunes se construyen a partir de pequeños retazos de realidad, ¿no? Y esos retazos de realidad van marcando, obviamente, visiones muy contradictorias, ¿no? Vean, por ejemplo, la imagen de Moctezuma que aparece en la historia de la conquista de México de Antonio de Solís, que se editó en Madrid en 1670, por ahí, y esta es la edición de 1704, ¿no? Moctezuma aparece con un escudo, con su lanza, ¿no? Lleno de plumas, ¿no? Porque la pluma es parte fundamental de los salvajes, ¿no? Tiene una imagen real de Moctezuma, un poco más real, curiosamente también en Europa, es una imagen que está en Florencia, y que nos muestra en Moctezuma con su besote aquí en el labio, su chimali de plumas, ¿no? Y posiblemente se ha tomado también de un códice. Vean, en Europa se oía mucho, sobre todo las primeras relaciones de Cortés, de que los indígenas tenían mezquitas, ¿no? Lo que conocían los europeos como el otro, ¿no? El otro es el musulmán, y por lo tanto, la mezquita es el templo de los musulmanes, ¿no? Entonces, el término mezquita se quedó como un lugar común, ¿no? Y en este grabado, por ejemplo, es precioso, ¿no? Donde aparece el templo de Huitzilopochtli, Huitzilopochtli como un demonio, ¿no? Porque los demonios, obviamente, son una religión demoníaca, pero en la concurrencia hay personajes conturbantes, ¿no? Es que tiene que ver en el templo mayor de Tenochtitlán un musulmán, ¿no? Como ven, es mezclar elementos que no tienen nada que ver uno con otro, pero que son las visiones que les llegan. Y vean una visión de México, Tenochtitlán. Entonces, pueden ver allá Venecia, ¿no? En lugar del león de Venecia está el águila y la serpiente. En lugar del palacio de Ucala hay una especie de palacete, ¿no? Se supone que es el palacio del emperador, ¿no? Una iglesia, ¿no? En Tenochtitlán prehispánica, una iglesia. O vean este otro que es grabado de 1622, donde aparece el Zompantli, ¿no? Como una visión totalmente deformada. Parece Roma, ¿no? Recuerden, el referente de Europa es Roma, el imperio romano. Entonces, el imperio mexica tiene que ser como el imperio romano. O vean esta otra que es fascinante, de un Moctezuma con plumas, ¿no? Es decir, salvajes, pero en un ambiente totalmente civilizado. Es una Roma imperial, ¿no? México, Tenochtitlán, es Roma imperial, pero con salvajes. Esta paradoja de salvajes viviendo en ciudades de alta civilización, pues era otro de los lugares comunes que aparecen constantemente en las visiones del mundo. Y esta es la visión europea, ¿no? De estos emplumados, ¿no? Esta visión del emplumado que curiosamente en América no se va a dar. En América la visión de los prehispánicos, de los aztecas, porque finalmente también es una visión muy homologadora, es una visión totalmente retórica. Los aztecas son una alta civilización y tanto Moctezuma como todas las imágenes que tenemos de los indígenas prehispánicos son de una alta civilización, ¿no? Pero curiosamente esa alta civilización también tiene una contraparte, los nómadas del norte. Los nómadas del norte son no civilizados, ¿no? Los nómadas del norte son salvajes. ¿Y cómo se les representan esos salvajes? Con plumas, ¿no? Es decir, la imagen europea se está trasladando a América y esa imagen europea en América está convirtiendo al indio emplumado en el chichimeca, en el hombre del norte, ¿no? Frente al civilizado que es el mexica. Y esta es la visión europea, ya del siglo XVIII, la ópera, ¿no? La ópera de Moctezuma, donde en ustedes aparecen estos, las figuras rococó, ¿no? Con unos trajes llenos de plumas, con su carcaj, pero con unas vestimentas que podrían ser perfectamente de cualquier civilización, ¿no? Estas generalizaciones siguen existiendo y seguirán existiendo prácticamente hasta hoy, ¿no? Nosotros todavía seguimos usando estos lugares comunes para definir al otro, ¿no? Todavía en España se dice sudacas a los americanos, ¿no? Los sudacas en una frase de desprecio, ¿no? Porque finalmente estas generalizaciones siguen estando muy presentes, ¿no? Incluso nosotros en México la palabra indio tiene todavía una connotación negativa, despectiva, ¿no? Y incluso usamos el diminutivo, indito, ¿no? O negrito para disminuir esta carga semántica negativa que tiene la palabra indio, ¿no? Es decir, la palabra indio, incluso para nosotros en México, sigue tener una carga negativa, ¿no? Y para Europa sigue siendo también el indio el salvaje, ¿no? Todavía en el siglo XVIII, en el siglo XIX, se pensaba que en América no había una alta civilización, incluso siendo ya una cultura totalmente occidental, ¿no? Hay autores del siglo XVIII que hablan de América con mucho desprecio, y en el siglo XVIII toda una polémica alrededor de América que tiene que ver también con la geografía, ¿no? América es un territorio degradado porque sus habitantes viven en la molicia, viven en un lugar lleno de pantanos, ¿no? De putrefacción y, por lo tanto, sus habitantes son también degenerados como su ambiente en el que viven, ¿no? Estas generalizaciones geográficas que tienen una fuerte carga moral, ¿no? Siguieron presentes en Europa, ¿no? Recuerdan el famoso escritor jesuita, ¿no? Francisco Javier Clavijero, que tiene que escribir en Europa sobre la alta civilización mexica, ¿no? Porque en Europa se sigue pensando que América es un territorio de salvajes, ¿no? Y esos lugares comunes, lamentablemente, siguen todavía presentes en nuestros días, ¿no? Nuestro mundo actual sigue siendo un mundo en el que la diferencia de tono de piel o la diferencia de cultura se sigue definiendo como una inferior a la civilización occidental. Y con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos. Y creo que tenemos unos minutos, por lo menos diez, para formular alguna pregunta. Buenos días. Yo quería preguntar a Andrés la civilización maya, la cultura maya, ¿a qué países actuales corresponde su ubicación? ¿Afecta al sur de México, Guatemala, Belice y partes de Honduras y El Salvador? También para el doctor Andrés. Es muy interesante lo que nos acaba de contar acerca de algo que significa que había un gran nivel de comunicación entre los mayas y los españoles. Y a mí, bueno, tengo esa… entendí esa percepción quizá, pero quiero preguntarle, la comunicación verbal, ¿cómo se lograba? ¿Qué grado tenía de sofisticación? Si es que se puede dar una idea. Gracias. Creo que cuando he hablado de comunicación era más bien maya. O sea, en el mundo maya, ¿no? Y en el mundo mesoamericano. Nosotros cuando estudiamos culturas antiguas las tendemos a ver como totalmente estáticas, que no se mueven y en realidad son mundos tan complejos, tan dinámicos y tan móviles como la experiencia cultural que hemos tenido nosotros. De todas maneras, claro, inevitablemente, la comunicación entre pueblos era una realidad. Es decir, los españoles llegan y inmediatamente empiezan a comunicarse. Otra cosa es que interpreten bien el resultado de la comunicación. Eso ya es diferente, ¿verdad? En realidad, enseguida, enseguida, por una parte, los españoles no quieren aprender la lengua, pero los fraileses sí la aprenden, algunos de ellos sí lo aprenden, ¿no? Y además no solamente aprenden, vemos las cosas como no preparadas, pero cuando Fray Andrés de Avendaño llega a Tallasal en el año 1696, antes de que se produzca la conquista de ese sitio, él va con la idea muy aprendida, él sabe perfectamente la lengua, pero además va con todo el conocimiento de la escritura jeroglífica y de los mitos y de la ideología de los izzaes. Es decir, bueno, llega el final del mundo para vosotros, van a aparecer nuevos dioses, van a aparecer nuevos tal, y este es el dios que os traemos, precisamente porque se están cumpliendo vuestros ciclos, ¿verdad? Entonces, Canek tiene que llamar a sus nobles y decirles al final, mira, te has equivocado, faltan tres o cuatro años para que se cumpla este ciclo, cuando se cumpla 20 y nos traes a los nuevos dioses. O sea que, así como el conquistador no, no tiene ningún interés, y la tropa tampoco, ¿verdad? Pero luego enseguida empieza a haber agentes españoles que sí tienen interés por la comunicación. Independientemente de eso, luego hay otro tipo de comunicación, que es la verbal, ¿verdad?, y la gestual, y la no verbal, ¿verdad?, la gestual, mediante la cual, pues, empiezan a establecer relaciones inmediatas, ¿no? Pero yo a la comunicación que me refería antes es que el mundo mesoamericano es un mundo intercomunicado previamente anterior a la llegada de los españoles y que las noticias vuelan, van volando, van volando, van volando por toda Mesoamérica de tal manera que se conocen desde las intenciones hasta la manera de ser, manera de actuar, etcétera, etcétera. Otra cosa, la inevitabilidad, luego histórica, ¿no? Pero a eso me refería yo a la comunicación. Si me permite, Andrés, si me permite, se hace una puntualización muy leve. Hay un… Se piensa que los indígenas solo hablaban un idioma, muchos de ellos eran políglotas y dominaban más de un idioma, incluso dentro de toda la familia maya, es muy distinto. Un maya yucateco no se entiende con un tojolaval, o no se puede entender un poquito con un lacandón. Había un conocimiento de las lenguas indígenas, hablaba la lengua general, que era el náhuatl, y luego cuando llegaron los españoles, las ordenanzas eran muy interesantes porque obligaban a los religiosos a pasar una oposición en las lenguas generales de América, que era el náhuatl, maya, guaraní, quechua, aymara, o sea, que era obligatorio para luego, no los doctrineros, pero sí los religiosos. Desde un primer momento hubo comunicación porque había, además, disposición de los indígenas para aprender otras lenguas, y era fácil, dominaban tres, muchas veces se asombraban los propios religiosos de la facilidad que tenían para aprender, ya lo digamos, en los estamentos o en el Colegio de Santiago Tlatelolco, que además hablaban latín, y se expresaban perfectamente en latín. Daban mil vueltas a los españoles, ¿no? Bueno, no voy a seguir hablando de esto, porque los españoles y las lenguas somos muy complicados. Sí, por favor. Muchas gracias. Estaba yo pensando, si esto fuera un concierto, yo pediría un bis, porque se me hizo muy cortito, ojalá tuviéramos más tiempo, pero bueno, felicitaciones a los dos ponentes y a la moderadora, por supuesto. Una pregunta para el doctor Rubial. Se mencionaron a varios personajes, pero no a Fray Bernardino de Saúl, y me gustaría escuchar la importancia de los trabajos de Fray Bernardino en el conocimiento que tenemos de esa época, sobre todo del siglo XVI, y otra para los dos, quizá. No sé si conocen los trabajos de este historiador francés, Christian Dubergier, que opina que Bernardo Díaz del Castillo no fue el que escribió la verdadera historia, etcétera, sino que fue el propio Hernán Cortés y da una serie de argumentos. Me gustaría su opinión. Muchas gracias. Bueno, un poco retomando las intervenciones anteriores, para la comunicación es fundamental saber la lengua, ¿no? Y este mundo que nos han descrito, este mundo multilingüístico, pluricultural, no podía haber existido sin los intérpretes, ¿no? Es decir, el intérprete era algo muy común en el mundo mesoamericano, ¿no? Pero también era muy común en el mundo europeo. El mundo europeo también es un mundo multilingüístico. El Imperio de Carlos V se habla flamenco, se habla alemán, se habla castellano, se habla gallego, se habla catalán, se habla francés, ¿no? Es decir, es un mundo multilingüístico. O sea, tampoco los españoles o los europeos que llegan, ¿no? Son ajenos a este multilingüismo, ¿no? Y al uso de intérpretes, ¿no? Desde el principio fue muy común que Colón se llevara a indígenas para que aprenderan castellano y después tener posibilidades de intérprete, ¿no? En México sabemos el famoso caso de Marina, la Malinche, ¿no? Esta mujer intérprete que llegó a solucionarle a Cortés un montón de problemas, ¿no? No solamente como intérprete, fue estratega, le daba consejos, fue embajadora, ¿no? Esta mujer fue un personaje central en la conquista. Ahora estamos descubriendo todas las posibilidades que no solamente tiene un intérprete, ¿no? Porque el intérprete nada más transmite, digamos, lo que está diciendo el otro, pero la Malinche no solo lo transmitía, lo interpretaba y dentro del contexto le daba todo un sentido, ¿no? Y entonces los intérpretes son fundamentales en todo proceso comunicativo y por supuesto en la conquista fueron importantísimos, ¿no? Sagún, precisamente Sagún fue lo que intentó hacer, ¿no? Es crear un colegio de intérpretes, ¿no? Un mundo en el que hubiera contactos no solamente de tipo lingüístico sino también cultural entre el mundo indígena y el mundo europeo, ¿no? Y un poco el colegio tlatelolco que fue donde actuó directamente Sagún fue este experimento extraordinario, ¿no? De una traducción, no solamente traducción en el sentido lingüístico, sino la traducción cultural, ¿no? Del mundo indígena hacia el mundo europeo. Sagún tenía un equipo, ¿no? Toda la obra saguntina no es solamente de Sagún, ahora estamos descubriendo en una gran cantidad de trabajos que se están haciendo sobre Sagún, ¿no? Cómo una buena parte de la labor que hizo Sagún se la debió a sus alumnos de Tlatelolco, ¿no? Estos indígenas nobles que sabían latín, sabían castellano y sabían por supuesto náhuatl y que pudieron hacer estas transmisiones, estos contactos entre los dos mundos. Y muchos de ellos fueron también intérpretes, ¿no? Fueron intérpretes que pudieron facilitar mucho de lo que fue la labor de imposición del sistema español, ¿no? El sistema español no se pudo haber impuesto de ninguna manera sin esta presencia de un mundo indígena, ¿no? Desde la conquista misma, ¿no? Todavía no nos explicamos cómo un puñado de cien, doscientos españoles pudo conquistar un imperio, ¿no? Si la colaboración de los ejércitos indígenas estuviera imposible, ¿no? Y dentro de los ejércitos indígenas, todas las tácticas de guerra indígena, tenemos idealizada la imagen de Cortés, ¿no? Cortés Estratega estaba usando las técnicas indígenas, cuando la mayor parte de ese ejército era indígena, ¿no? Las conquistas que hicieron en el sureste, la conquista de Yucatán, ¿no? Nos acaban de decir, Montejo llevaba un grupo de tlaxcaltecas, ¿no? En su conquista, ¿no? Y hay colonias tlaxcaltecas en Guatemala, en Yucatán, ¿no? En el mexicalcingo, abunda en los mexicalcingos, ¿no? Desde el mexiquito, ¿no? El lugar donde los ejércitos indígenas que llegaron con los conquistadores Entonces, comprender este mundo tan complejo prehispánico, ¿no? Nos permite también entender, en cierta forma, la facilidad que hubo para imponer un sistema español. No se hubiera podido establecer un sistema como el que se impuso sin tener en cuenta que tenían una base, ¿no? Una base estructural, política, administrativa, ¿no? Ciudades, tributos, ¿no? Un sistema que funcionaba a la perfección y que los frailes y los conquistadores supieron utilizar muy bien, ¿no? Y gracias a que la presencia de ese sistema previo pudo ser efectiva la imposición política, administrativa, religiosa de los españoles. ¿Por qué no pasó en las Antillas? ¿Por qué no se creó un virreinato en Cuba? ¿No? Porque las grandes civilizaciones prehispánicas, la civilización mexica y la civilización inca, fueron las que hicieron posible el surgimiento de los dos virreinatos, ¿no? Sin esas civilizaciones hubiera sido imposible fundar ahí un complejo sistema político, ¿no? Y esto es parte fundamental y parte fundamental lo tuvieron los frailes, ¿no? Como Fray Bernardino de Sagún, ¿no? Y después sobre la otra pregunta, este, Dubergier, yo conozco a Cristian, a Cristian Dubergier hace mucho, pues, este, creo que quiso hacer este, algo original y le salió por la culata, se ha respondido muchísimo a esta supuesta autoría de la historia verdadera de Bernal por Cortés, no hay ninguna razón para atribuírselo, ¿no? No hay ninguna razón de peso para atribuirle a Cortés la historia verdadera, ¿no? Son dos estilos totalmente distintos, son dos percepciones totalmente diferentes de lo que fue la conquista. Cortés no podía haber dicho, yo no fui el único conquistador, no hubo otros que me ayudaron, ¿no? Cortés era un ególatra, ¿no? Entonces, en las casas de relación se ve claramente, yo hice todo, ¿no? Y Bernal dice, no, no, él no hizo todo, ¿no? ¿Cómo puede la misma persona escribir por un lado yo hice todo y por el otro lado decir, todos me ayudaron, ¿no? Es un poco absurdo, ¿no? Yo creo que la visión de Dubergier es bastante cuestionable. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, no tengo mucho más que decir, la verdad, las han cuestionado mucho y no ejercen ningún papel ya en la historiografía, digamos, ¿no? Y eso es una señal importante, ¿no? Si no hay otra pregunta… Ah, sí, sí, perdón. Para el doctor Rubial, usted habló de, se refirió al canibalismo, ¿no? Perdón, se refirió al canibalismo como uno de los, digamos, una de las cosas que utilizaba el conquistador para justificar. ¿qué tan prevalente era el canibalismo en la Nueva España, en la Nueva España, no, en lo que hoy es México? Lo que pasa es, el canibalismo, de hecho, era una antropofagia ritual, ¿no? No es que se dedicaran a guisar a la gente y comérsela todos los días, ¿no? Era, el sacrificio humano significaba una ofrenda a los dioses y el que se ofrecía se convertía en un dios, ¿no? Se convertía en dios, ¿no? Entonces, comer la carne del sacrificado era estar ingiriendo a la divinidad, ¿no? Es decir, no es un canibalismo de, de otro tipo, ¿no? Ecológico. Esa imagen está muy asentada en, hoy día, en la sociedad moderna, cuando se habla de... Sí, de... Es el lugar común, ¿sí? Es el lugar común, ¿no? Y se ve como una civilización salvaje, ¿no? Esa contradicción que... Sí, sí. Y es muy difícil combatirla, porque es muy difícil combatir ese lugar común, precisamente por falta de conocimiento y, bueno, yo creo que es una de las labores pendientes, ¿no? De la academia ir poco a poco permeando en la sociedad para que se conozca con más certeza o con más precisión lo que ocurría, entonces, ¿no? Dentro de la historia. Sí. Es una forma de satanizar al otro, ¿no? Es decir, lo satanizo y entonces justifico que lo conquisto, porque, pues, es satánico, ¿no? Entonces, no puede... La mejor justificación que hay para que el otro que es inferior a mí se sujete, es que le traje la civilización, ¿no? Y esta visión de que yo le traje la civilización es una visión que todavía permanece porque es la idea europeocentrista, ¿no? La civilización es la europea, ¿no? Todos los demás son civilizaciones o culturas que no valen la pena, ¿no? Claro, por eso cuando se enfrentan a China es el gran problema, ¿no? Es de cómo hay una civilización no cristiana, ¿no? Sí, además, bueno, vamos a ver, muchas de las huellas del canibalismo, podríamos decir, son de tipo más bien iconográfico o, por supuesto, ya una perspectiva, digamos, interesada para denostar ese tipo de sociedades, etcétera, etcétera, pero huellas arqueológicas y sobre todo huellas osteológicas claras de canibalismo, es decir, la huella humana cuando consume una chuleta es muy diferente de cualquier otro tipo de huella animal, el roer deja una huella totalmente distinta, yo creo que hay muy pocas, muy pocas pruebas, es que hay, vamos, yo no conozco como tal, arqueológicas donde han dicho, mira, estos señores han sido consumidos, ¿no? Es decir, los huesos han sido roídos, no sé, hay una, digamos, una, un complejo de datos que indiquen en esa dirección, no hay mucho de esto, dentro de eso, sí, luego hay evidencias de tipo iconográfico y tal, que pueden llevar a eso y luego se han interpretado todos desde una perspectiva muy ritualizada, no como una cuestión ecológica, como yo decía, digamos, del sistema alimentario de los pueblos mesoamericanos en este caso. si me permiten, que yo creo que hay, bueno, me meto en camisas de once varas y sobre todo teniendo aquí a los dos profesores, pero muchas veces se confunde la antropofagia que es consumir al otro con el sacrificio ritual. Claro, 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 entonces lo que llega a nosotros es esa mezcla, pero mire qué interesante, el Tahuantinsuyum en la zona andina, cuando llegaba un Sapa Inca al poder o uno, se mataban a más de 200 o 300 niños, ¿no? Y no ha llegado esa imagen tan terrible del mundo andino, del mundo del Tahuantinsuyum a nosotros, si ha llegado, si se ha satanizado y estigmatizado el caso mexicano, pero no tanto del Tahuantinsuyum donde los sacrificios rituales también son frecuentes, ¿no? Entonces, muy interesante, ¿no? Cómo llega a esos lugares, cómo llega a un lugar y cómo llega a otro. Había sacrificios rituales nutritivos, se podía dar, pero ya hay a lo que dice el profesor, o sea, constancias de roer al otro, más complicado. Pero esos estereotipos llegan hasta el día de hoy, ¿no? Y es lo que se fija, todos los extranjeros que llegan a México y lo más interesante es que algunos no han visitado nunca México, nunca han visto escenas de sacrificios o de canibalismo, pero lo cuentan, ¿no? Esto es como, yo se lo digo muchas veces a los estudiantes, ¿no? Dices una cosa, el teléfono mágico, ¿no? Dices una cosa y termina siendo otra en el otro lado de la cadena, ¿no? Esto es habitual, se ha querido potenciar y bueno, ahí está. Y las imágenes de Teodoro de Brahe que eran verdaderos bestsellers y longsellers, porque si hicieron muchísimas ediciones han perpetuado todas esas imágenes que eran muy impactantes. No tenemos cultura escita, pero sí tenemos cultura visual. No se sabe leer, pero esas imágenes se llevaban por los pueblos, ¿eh? Esas imágenes llevaban, se explicaban y eso impactó, luego la ilustración, bueno, es mucho más complejo, pero bueno, nada más, no quería decir eso. Si no hay ninguna pregunta más, cerramos entonces esta mesa, esta sesión, dando las gracias, yo creo que un aplauso se merecen de nuevo a los propósitos. Gracias.